Rompe los moldes Llama la atención Sueña en colores ¡Qué gran idea! Vive Twingo Piensa Twingo ¿Estás preparado para algo nuevo? Nuevo Renault Twingo Invéntate cómo vivirlo Mi corazón Cuore de nada El sol Cerca de ti Siempre es verano Mi corazón Mi corazón Cuore de nada Es Compartir Una ilusión Cuore de frigo Corazón de nada Estás a punto de ver que no es lo mismo usar una compresa que un tampón OVE Tranquila, vas con OVE Claro, al principio te cuesta creerlo Con OVE es como cualquier otro día Con tampones OVE nadie se da cuenta porque ni tú te das cuenta Hoy al puerto no pudimos bajar Nuestra ropa amarillenta está Porque con lejía la tuvimos que heladar Vuestro problema se acabó Vuestro problema se acabó Blancol Plus es la solución Blancol Plus es la solución La ropa con lejía amarillea día a día El nuevo Blancol Plus es la solución Porque une a la fuerza de la lejía Blanqueantes ópticos que dan a la ropa una blancura cegadora que nunca amarillea Blancol Plus es la blancura cegadora que nunca amarillea Nada escapa a ACFA Por eso te regala un happy teddy distinto con cada dos carretes Y además ACFA y tú colaboráis con UNICEF El Mediterráneo está lleno de sitios increíbles Conócelos todos a bordo de Costa Cruceros Por menos de lo que piensas Disfrutarás de un gran viaje Costa Cruceros Navegamos para divertirte La mitad te gustará La otra mitad también Deliciosa fruta en compota Y suave queso fresco Nuevo Petit Compot de Danone ¿Mitad fruta en compota? ¿Mitad queso fresco? Bienvenido a las más brillantes prestaciones Sea Tibiza Estalla la emoción Ya se sabe que para gustos hay colores Y que sobre gustos no hay nada escrito Que vivan los feos y que vivan los muñones descaradamente, vamos ¿Qué tiene envejecer? ¿Por qué tenemos que tener todos 18 años? Por eso los invitados de Hablando se entiende la gente Son categóricos a la hora de definir sus preferencias Hijo mío, hasta podíamos llegar, oye Que les tuvieras menos respeto Y a los guapos los tardes de usted Y a los feos de tú ¿Tú me puedes hacer un favor? ¿Tú te puedes quitar el sombrero un momento? No ¿Eh? Porque es que ahí sí que va a salir un neonazi No, no, no ¿En qué? ¿En este o Rupert? Te necesito Y ya se sabe que con posturas tan enfrentadas No es fácil ponerse de acuerdo No me dedico a la política Yo no me voy a pelear No me dedico a la política Yo no me pienso pelear en mi vida con ninguna señora Porque no me da la gana Pero Rupert Y menos contigo Mira, lo primero, yo no te creo en nada Ahora te lo voy a decir Si yo no te digo que no quisiera ser mucho más guapa y mucho más de nada Claro que sí Pues no seas falsa Pero yo te digo Y no digas cosas que no son ¿Hasta dónde llega el sacrificio? Dile la verdad No se pierdan esta noche, a las 24 horas, un apasionante debate sobre la imagen en Hablando se entiende la gente